Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú. El Perú primero. Hola, hola estudiantes y familias de todo el Perú. Bienvenidos a Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy continuamos con la sesión número 34, que es muy interesante y corresponde al segundo grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título, Significado de la salud y enfermedad en las diferentes culturas de nuestro Perú. Son tiempos complicados, sobre todo en las diversas regiones de nuestro país. Continúan interrumpidas las escuelas, los empleos, ciertos negocios, como las actividades culturales y encuentros masivos. Es como si el tiempo siguiese detenido. Debemos de seguir cuidándonos, practicando las normas de higiene a cada momento. Se siguen enfermando las personas producto de esta pandemia. Algunos logran sanarse y otras no. Tenemos que tomar muchos cuidados para protegernos y proteger a nuestra familia. Ahora les voy a pedir, por favor, que se ubiquen en un lugar cómodo, como siempre, para que puedan escuchar atentamente la clase de hoy. De igual forma, inviten a sus familiares o a las personas que los acompañan para que puedan escuchar. No olvides tener a la mano tu portafolio, cuaderno, jazmón, lápices, colores. Y sobre todo, no olvides escribir la fecha y el nombre de la sesión. Muy bien. Recordemos un poco. ¿Sobre qué hablamos la clase anterior? En la clase anterior hablamos sobre los desastres. ¿Qué desastres? Los huaycos, los sismos, las inundaciones, sobre las sequías. Hablamos sobre el fenómeno del niño. Y todo ello, ¿qué consecuencias dejaron a lo largo de nuestra historia? Ahora les quiero preguntar algo. No olviden tomar nota de sus respuestas. Y ya en el transcurso de la sesión iremos resolviendo sobre estas preguntas. A ver, ¿de qué nos habla la interculturalidad en la salud? ¿Dónde se manifiestan las inequidades étnico-culturales? ¿Entiendes qué significa inequidad? ¿El Perú tendrá una sociedad desigual? ¿Qué implica un enfoque de interculturalidad en la salud? En tu comunidad o entorno, ¿tienen en cuenta el enfoque de interculturalidad en la salud? Quiero invitarte a que me escuches la siguiente lectura con mucha atención. También toma nota de las ideas principales. Se titula lo siguiente, la interculturalidad en salud. ¿El título te dice algo? ¿Sobre qué tratará la lectura? Piensa, ¿qué será la interculturalidad? Muy bien, ahora sí, escucha atentamente. La interculturalidad en salud es la relación de respeto que se establece entre las personas de diversos contextos culturales y étnicos respecto a la manera en que cada uno tiene que entender el proceso de salud-enfermedad. Considerando sus conocimientos, creencias, interpretaciones y prácticas, así como sus formas de fundamentarlas. Interculturalidad es un proceso social interactivo de reconocimiento y respeto por las diferencias existentes entre una o varias culturas en un espacio dado imprescindible para construir una sociedad con justicia social, donde la salud sea considerada un derecho humano básico para el desarrollo humano. Haciendo un alto en la lectura, reflexionemos. ¿Es la salud entendida como un derecho para todas las culturas? ¿Se da en el sector salud tratamiento intercultural a las poblaciones de nuestro país? Sigamos con la lectura. Dentro de la lógica del enfoque de derechos, es necesario focalizar la atención del sector salud en las poblaciones indígenas, tanto residentes como migrantes, porque son los más pobres y excluidas. Y en las mujeres, que son las usuarias mayoritarias de los servicios de salud, a lo que es necesario facilitarles el acceso universal a los derechos de este servicio. Preguntamos, ¿sólo a las mujeres indígenas deben facilitarles el acceso universal a los derechos de salud? ¿Qué piensas al respecto? Se requiere identificar discriminaciones e inequidades que afecten su bienestar y su salud, y vulneren el ejercicio de sus derechos humanos dentro de estos, su derecho a la salud. Las inequidades étnico-culturales y de pobreza en la salud se manifiestan, según la lectura, en 1. Los servicios de salud, en el acceso a estos, la calidad de atención, las relaciones entre proveedores de salud y usuarias y usuarios, el acceso a la información de salud y el acceso y uso de la seguridad social en salud. 2. Las condiciones socioeconómicas de pobreza y pobreza extrema, así como las inequidades de género. 3. La esperanza de vida, la prevalencia de enfermedades, la mortalidad, la participación en la toma de decisiones y la satisfacción de necesidades en salud. El Perú tiene una sociedad desigual, donde las diversas y numerosas inequidades existentes afectan de manera particular a ciertos grupos sociales o individuos. 4. No todas las personas tienen las mismas oportunidades de hacer valer sus derechos, y ello está relacionado con las características socioeconómicas, identidades culturales, opciones sexuales, género o condición de discapacidad. 5. Un enfoque interculturalidad en la salud implica la construcción de estrategias participativas para abordar las necesidades de salud de las diferentes culturas, sobre todo las que habitan en el país, consideradas como actores sociales, especialmente son las de origen andino y amazónico, que son las más excluidas y marginadas. 5. Un enfoque interculturalidad en la salud de la salud. 6. Un enfoque interculturalidad en el país, solo el ser humano, que son las más excluidas de la salud. 6. Un enfoque interculturalidad en el país,unuz y las más excluidas en el país, Escuchemos esta historia. Me comentaba hace poco una de las alumnas, llamado Filomena del Ceballar of Hilka, que a su manera la medicina andina estaba mezclada a la religión que se expresaban en el culto o adoración a los apus y prácticas a cargo del jampi camayoc como le denominan en su comunidad quien a través de prácticas y rituales decidía la suerte aunque es de conocer que en periodos anteriores como las culturas pre-incas los paracas ya desarrollaban intervenciones quirúrgicas como la trepanación craniana pero luego su compañero de aula Andrés de la región Ucayali quiso intervenir y nos contó que a una mujer de la etnia machiguenga del Alto Urubamba ubicada en el límite entre el departamento de Madre de Dios y Cusco donde como medida protectora frente a esta mujer que cursaba con un proceso gripal que lo ingresó posiblemente un colono la aislaron a 200 metros del poblado y le alcanzaban sus alimentos con largos palos con el fin de que no propagara ni contagiara la enfermedad y si lograba sobrevivir se reincorporaba a la población miren como ya la etnia machiguenga hacía su proceso de aislamiento o su cuarentena a la persona que estaba enferma ¿verdad? interesante les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo el día de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa pues bien las prácticas curativas o cuidados de la salud no lo hacía cualquier persona había en cada pueblo personajes que se encargaban de curar aquí les voy a compartir el caso de la cultura de vinchos quienes eran los personajes encargados de la salud dentro de esta cultura los agentes de medicina tradicional en vinchos tenemos al curandero es el que curaba las enfermedades provocadas por los fenómenos naturales como el susto, aire y frío el jampicuna al quien le denominaban adrino quien es el que diagnosticaba enfermedades y predice el futuro leyendo la coca, el cuy, las castas, el maíz, etc. la partera quien ayudaba con el parto y el postparto lo que se llamaban o en nuestras comunidades le dicen sobreparto ¿verdad? el yerbero era la persona encargada de preparar sus hierbas curativas locales para tratar diversas enfermedades también hay una persona a quien le denominaban llamador o llamadora quien era la encargada de curar el susto también existe la ñati es la persona arregladora que le denominaban arregladora era la que acomodaba al niño o niña en el vientre antes de que nazca esta ñati lo acomodaba al bebé antes del parto en el útero, en el estómago, en la barriga también tenemos al huecero era el que componía las fracturas las luxaciones nosotros en las comunidades lo conocemos como dislocaduras el naturista era el conocedor de hierbas y plantas medicinales ya de un rango más amplio que el ámbito local también teníamos o tienen al entendido es el especializado en pago a los apus y a la tierra asociado al culto de un apu y a una hermandad de fieles experto en rituales propiciadores para curar males asociados al daño y al susto ¿Qué haremos con toda esta información? tenemos que registrarla en algún texto que escribamos llegamos a algunas conclusiones con todo esto en este manto de diversidad de culturas se dan diversidad de conceptos de salud la salud la salud ha sido definida como la ausencia de malestar físico y psicológico en el individuo para la concepción de la medicina tradicional un cuerpo es saludable cuando tiene una distribución uniforme de calor este es amenazado por la excesiva concentración de calor en una parte del cuerpo y también está en peligro por la pérdida del calor cuando una parte del cuerpo se ve invadida por el frío ¿Qué es la medicina tradicional? la medicina tradicional son las prácticas conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan medicinas basadas en plantas animales minerales terapias espirituales técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación para mantener el bienestar además de tratar y prevenir enfermedades ¿en tu comunidad existen agentes de medicina tradicional? ¿quiénes son? ¿puedes hacer un pequeño listado así como los de la cultura vinchos? ¿y qué te parece si expresamos lo aprendido mediante un cuento con mínimo dos personajes que expresen el significado de salud que tenían algunas culturas en el Perú bien planifiquemos primero ¿qué escribiremos? vamos a escribir un cuento como mínimo con dos personajes sobre el significado de salud que tenían algunas culturas en el Perú ¿para qué escribiremos? para conocer más sobre la importancia de la salud y la enfermedad desde un punto de vista intercultural ¿quiénes leerán nuestro cuento? lo pueden leer la familia las amistades para que reflexionen sobre el tema ¿cómo daremos a conocer el significado e importancia de la salud y enfermedad en las diferentes culturas del Perú? lo daremos a conocer esta información o sea nuestro cuento a través de papelotes o medios virtuales como el WhatsApp Facebook mensaje de texto y lo tendremos escrito en nuestro cuaderno o portafolio recordemos sobre el cuento y sus partes ya que en las sesiones anteriores trabajamos ya el cuento la palabra cuento proviene del término latino computus que significa cuenta el concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios su especificidad no puede ser fijada con exactitud por lo que la diferencia entre un cuento extenso y una novela corta es difícil de determinar las partes de un cuento el cuento como historia o narración comprende una serie de acciones como uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico en ocasiones sin especificar de una forma genérica se ha establecido una estructura común de tres partes comienzo nudo y desenlace bien ahora como escribir un cuento corto vamos céntrate en la acción no quieras abarcarlo todo a veces pecamos de querer contar historias muy largas muy ambiciosas que no tienen cabida en un relato corto busca una idea y simplifícala no lo cuentes muéstralo mantén la estructura no lo des todo sugiérelo cada frase cuenta mantén el suspenso recuerda que el cuento por lo general debe ocurrir en un espacio de tiempo breve tener pocos personajes principales dos o tres como mucho y una localización principal les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo el día de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa muy bien escribimos nuestro cuento elige a los dos personajes que formarán parte del cuento paso uno tenemos que ver primero el tema que hay que hacer es elegir un tema para el cuento en nuestro caso será sobre el significado de la salud y enfermedad en nuestras diferentes esculturas describiremos cómo se llamarán nuestros personajes cómo visten dónde viven cómo es su carácter cómo es la casa donde viven paso dos escenario normalmente el tema te permite elegir el escenario es decir el mundo donde se desarrolla tu historia elegiremos de acuerdo a nuestro contexto si es en casa cuenta detallada de la casa si es en la comunidad cuentas detalles de tu comunidad paso tres personajes cómo se llaman qué hacen estos dos personajes cuál es el hecho que suceden entre ambos cómo van ellos contando o vivenciando un caso de salud en su pueblo o comunidad paso cuatro tiene que tener un conflicto o más para hacerlo interesante cuál es la problemática que gira alrededor de ellos una enfermedad la intervención de un tratamiento etcétera paso cinco la resolución del conflicto listo con tu imaginación y creatividad estamos seguros que será un cuento muy interesante para compartir tu cuento está terminado y la lección correspondiente al segundo grado del ciclo intermedio ha sido aprendida terminamos felicitaciones buen trabajo no lo olvides si necesitas ayuda pide a tus familiares que te apoyen con aquello que no entendiste a continuación realiza estas actividades que te ayudarán a ampliar tus aprendizajes del día de hoy comparte con tu familia y amigos lo aprendido para que conozcan el significado de la salud y la enfermedad en las diferentes culturas de nuestro país comparte tu cuento y guarda una copia en tu portafolio o cuaderno hasta cuando hagas contacto con tu docente o facilitador para finalizar la sesión de hoy reflexionemos sobre nuestros aprendizajes quiero que respondas las siguientes preguntas ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿qué les pareció más importante? ¿por qué es conocer el significado de la salud y la enfermedad en las diferentes culturas del Perú? ¿qué agentes de medicina tradicional conoces y hay en tu comunidad o en tu entorno? Muy bien hemos terminado te esperamos en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la básica alternativa Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero Primero